Comienzo de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo a los tesalonicenses que formaban la iglesia de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Os deseamos la gracia y la paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Es deber nuestro dar continuas gracias a Dios por vosotros, hermanos, y es justo, pues vuestra fe crece vigorosamente, y vuestro amor de cada uno por todos y de todos por cada uno sigue aumentando. Esto hace que nos mostremos orgullosos de vosotros ante las iglesias de Dios, viendo que vuestra fe permanece constante en medio de todas las persecuciones y luchas que sostenéis. Así se pone a la vista la justa sentencia de Dios, que pretende concederos su reino, por el cual bien que padecéis. Nuestro Dios os considere dignos de vuestra vocación para que con su fuerza os permita cumplir buenos deseos, y la tarea de la fe, para que así Jesús, nuestro Señor, sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, según la gracia de Dios y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios Al Salmo nos unimos todos, diciendo Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor bendecid su nombre, contad las maravillas del Señor a todas las naciones, proclamad día tras día su victoria, contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones, contad las maravillas del Señor a todas las naciones, porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses, pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo, contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Nosotros como hijos de Dios, tenemos una gran responsabilidad en la vida, ya que hemos sido llamados por Dios, a ese propósito, a esa bendición, de construir juntos el reino de los cielos, cuidado con esos sentimientos negativos, egoístas, que piensan para sí mismos y se olvida del prójimo. Nosotros hemos sido llamados para ser instrumentos del amor de Dios, para servir y ayudar a los demás, de realizarnos, no sólo como personas, sino también en comunidad, de ver las bendiciones de Dios, sus milagros, prodigios, en la mano. Pongamos mucha atención a esa exhortación que se nos hará a través de este Evangelio. Enseñores, esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres del reino de los cielos. Vosotros ciertamente no entráis, y a los que están entrando, no le dejáis entrar. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Y cuando llega a serlo, le hacéis hijo de condenación el doble que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, ¿qué decís? Si uno jura por el santuario, eso no es nada. Mas si jura por el oro del santuario, quedáis obligados, insensatos y ciegos. ¿Qué es más importante, el oro o el santuario que hace sagrado el oro? Y también, si uno jura por el altar, eso no es nada. Mas si jura por la ofrenda, que está sobre él, queda obligado. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar? ¿Qué hace sagrada la ofrenda? Quien jura, pues, por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el santuario, jura por él, y por aquel que lo habita. y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. vamos a pedir la luz del Espíritu Santo para poder comprender esta santa palabra. Este llamado de Dios que nos hace a cada uno de nosotros en la responsabilidad de la vida. En ese llamado que nos hace a través de los talentos y saberlos administrar según la luz del Espíritu Santo para que veamos bendiciones de Dios para la humanidad. que sepamos la responsabilidad de la vida. Ese compromiso que tenemos para ver grandes bendiciones, regalos del amor de Dios para la humanidad. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos, hermanas, veremos a través de esta palabra qué importante es la responsabilidad de la vida. El llamado de Dios que nos ha acercado a nosotros. Por eso la queja que el Señor tiene contra los escribas con aquellos que conocían la palabra y la ley y así junto con los fariseos pues el Señor leirá hipócritas porque en su corazón hay doblez, mentira, engaño. No buscan el bien para sus hermanos y más en el contexto que está el pueblo israel donde predomina un imperio donde tienen miedo y por eso de una forma manejan sus intereses tratando de agradar a los hombres y no a Dios. y por eso el Señor es contundente diciendo que le cierran a los hombres el reino de los cielos pero el Señor dirá pero vosotros no entraréis y a los que están entrando no lo dejan entrar a veces el ser humano se complica de una forma que no permite que realmente se vean estos misterios de amor por eso es importante el diálogo revisar cómo está la vida espiritual porque para eso estamos y Dios nos libre de la mentira de la hipocresía sabiendo la responsabilidad que tenemos de cuidar el rebaño de Dios el Señor sigue diciendo hay de vosotros esclavos y parecidos hipócritas que recorréis mar y tierra para hacer un prosélito que es un prosélito que recibieran la fe judía aquellos que estaban afuera pero cuando llegan a hacerlo le hacéis hijos de condenación el doble que vosotros porque le muestran la doblez la mentira el buscar sus propios intereses y no al compromiso que asumieron qué importante es el santuario el altar y por eso lastimosamente ellos también se dejaban llevar por el dinero por el oro por la ofrenda olvidándose de lo más importante que son sus hermanos por eso nosotros hemos nacido para ser ministros de Dios para llevar el evangelio a todo el mundo llevar la verdad que nos hace libres y no buscar intereses que dañan y destruyan el corazón por eso olen por nosotros por la iglesia para que nosotros como ministros sepamos esta gran responsabilidad que tenemos y esta exhortación que el Señor hará para que sepamos que nuestra mirada está puesta en el Señor Jesús Él que es el camino y la verdad de la vida que ha venido a salvar nuestros corazones porque Él ha sanado nuestras heridas y nos ha llamado de una forma especial como dice Hebreos capítulo 5 verso 1 nos llamó entre los hombres para ofrecer por los pecados del pueblo pero también por nuestros pecados para que así como San Pablo nos dice sepamos llevar este tesoro en vasija de bar y por eso que importante es el corazón el de llevar grandes misterios del amor de Dios a través de los sacramentos la alegría cuando se recibe un nuevo bautizado cuando nuestros jóvenes se confirman en ese llamado el bautismo que no comprendieron desde pequeños pero que confirman su fe recibiendo ese regalo del Espíritu Santo vivimos como pueblo de Dios la Eucaristía pan de vida y que importante es enseñar a través del amor ese gran misterio este milagro del cuerpo y la sangre del Señor que quieren habitar en nuestros corazones y cada sacramento imprime ese carácter esa bendición así como el sacramento de la confesión de la penitencia de la reconciliación poder ayudar a aquellas personas que se sienten caer o sienten esa fragilidad y se sienten como como indignos pues hay que ayudar porque el Señor no juzga a nadie nos ama y por eso tenemos que fortalecer nuestros sentimientos nuestras emociones nuestra voluntad para que nuestros pensamientos siempre sean en Dios y así pues las acciones hablarán de ese gran misterio que se nos ha dado gloria a Dios por eso la responsabilidad de la vida de llevar este evangelio que habla la verdad y que miramos a través de la historia de la iglesia como muchos han entregado su vida al evangelio porque Cristo es el que nos salva el que nos da la vida el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por mí la salvará de que le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma por eso ánimo busquemos siempre esa voluntad de Dios de construir juntos el reino de cielos de ayudar de animar de acompañar de estar juntos para ver grandes regalos del amor ahora les invito para que oremos para que nosotros se vaya a todo sentimiento negativo para que sepamos la responsabilidad de la vida con nosotros mismos y con los demás y de llevar estos regalos de Dios estos misterios de amor que nos permiten ver grandes milagros prodigios bendiciones de Dios para todo en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Padre del Cielo te damos gracias por tantas bendiciones porque has enviado a tu Hijo Jesús nuestro Salvador poder comprender este llamado esta gran responsabilidad que tenemos a través de sus palabras que son Espíritu ha venido a salvarnos de corazón liberarnos de esas cadenas ataduras de maldiciones y comprender este llamado especial no solamente con nosotros mismos porque tenemos grandes regalos y bendiciones a la luz del Espíritu Santo pero nos invitas a ir más allá de ser bendición unos a otros de escuchar el corazón de nuestros hermanos de ayudar a través de la obra de la evangelización tú que vienes a sanar los corazones a transformar la vida y que nos permite ser instrumentos de tu amor para acompañar guiar bendecir a tu pueblo que es el amor de Dios que reine en nuestros corazones que sepamos llevar esta buena noticia a nuestros hermanos hermanas que las palabras del Señor queden grabadas en el corazón cuando descubrimos este amor de Dios nuestra vida se transforma y entonces entendemos ese llamado especial que Dios nos hace sí sí para mí que caminemos que caminemos juntos en esa verdad que nos hace libres que veamos a través de la historia de la iglesia cuántos han llevado a la fe con esa fidelidad con ese amor con esa entrega que hemos visto grandes regalos del amor de Dios Dios que sigue hablando de nuestra historia sigue transformando nuestras vidas por eso ánimo ve confianza que lo imposible sea la posible para que así veamos grandes regalos del amor de Dios que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo desciena sobre ustedes y les acompaña siempre amén ahora escribamos esta hermosa frase en el corazón en nuestra mente especialmente Santiago capítulo 4 verso 10 uníes en el delante del Señor y Él los levanta nacimos y vivimos por Él porque hemos visto su grande regalo de amor sepamos el compromiso de la vida cuidado con comprar nuestras conciencias sepamos anunciar la verdad que nos hace libres que nos permite ver grandes bendiciones regalos del amor de Dios para bendición en el cielo no se te olvide seguirme en las redes sociales pares y franco compartiendo los regalos del cielo de Dios no se te olvide